Ay, 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 como soy Ayúdame Voy pasando por una cantina Tengo que llegar, tengo que tomar Para olvidar que ya no me quieres El amor que tú me dabas Era tan bueno para que me dejabas Y a las copas se me están pasando Pero qué importa, me estoy olvidando Y a aquellos besos De las caricias Que tú me dabas Señor cantinero Sírvame una más Una más, por favor Ya las copas se me están pasando Pero qué importa Me estoy olvidando De aquellos besos De las caricias Que tú me dabas Señor cantinero Sírvame una más Sírvame una más Sírvame una más Sírvame una más Sírvame una más